Buenas días, me llamo Ashley. Hoy es mi primer video y voy a hacer 50 cosas sobre mí. Ok, 1. Mi nombre es Ashley, mi color angula valenzuela, 2. Tengo 10 años, 3. Mi cumpleaños es en agosto 31, 4. Mi prima, mi hermano, mi papá, mi mamá volvió conmigo. 5. Mi color favorito es el negro, morado y azul. 6. Tengo trenzas. 7. Soy dominicana. 8. ¿Qué le puedes decir sobre mí? A ver. Vamos a pensar. Piensen. No se lo digan a nadie, pero yo me he peleado muchas veces con mi mejor amiga. 9. No soy racista. 10. Amo a la divasa. Exactamente, no van a ser, obviamente, 50. Van a ser como 20. 11. Me gustaría hacer un reboteo y me gustaría hacer una serpiente. No una serpiente de verdad, una serpiente de reboteo. 12. Mi cara es perfecta. 13. Peso. 108 libras. 14. Tengo los ojos marrones. 15. Tengo cádiz. 16. Me van a poner bracers. 17. Odio usar aretes. 18. Mi hermano se llama Iker David. Y mi hermano Real y mi otro hermano no tiene el mismo apellido que yo. 19. Mi hermano. 19. Tengo la cara más hermosa. Soy una modelo. 20. Soy perfecta. 20. Chirrin hasta mañana. No se. O hasta que suba un video. Dale like a mi video si te gustó. Y si no, también. Si quieres que haga mi video más interesante, dale like. Y más o menos cuando empiece mi spa voy a empezar a grabar. Así que, bye.